para los que están viendo, yo sé que hay hermanos que están viendo a través de las transmisiones nos la pisen y tal vez están jugando, no, simplemente estamos aquí con la familia, conviviendo aquí, a través de estos momentos se puede, porque si no lo intentamos, nunca vamos a perder ese miedo y ese es un momento de compartir y al mismo tiempo alabar a Dios, darle gracias a Dios a través de los cantos, porque bien sabemos que los cantos son la palabra de Dios y son los que nos dan el ánimo para seguir adelante, por eso voy a cantar esta linda alabanza de poder celestial que dice, manda fuego Señor, manda fuego. Todos juntos, cantemos. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizame con tu poder. Tu iglesia Señor, y bautizame con tu poder. Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita de tu poder. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y hace nombre? ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Un grito de mundo! ¡Un grito de mundo! ¡Un grito de mundo! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! ¡Y bautízame con tu poder! ¡Manda fuego, Señor! 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 mi vida de antes, malo vicio, así canciones mundanas, pero no es lo que sea, ahora es un sutil, porque Dios a veces puede tener sol, pero Dios nos invita a través de esa oportunidad, no es lo que sea. Yo sé que menos la música mundana, a veces que sin miedo, pero pedimos la fuerza a Dios, que Dios nos quita ese miedo, y en otros bits también que dice, Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuatro, el número de milita de milita, todos alababan al Señor. Y cantemos todos juntos, ya que, como había dicho, este es un momento donde estamos dando gracias a Dios, a través de los cantos, ya que es una oportunidad donde pudimos reunirnos todos, ya que por motivos de trabajo, a veces no nos damos los tiempos para reunirnos como familia, pero gracias a Dios que nos dio en ese día tan especial, ya que nadie fue a trabajar, todos descansaron, entonces vamos a entrar en el canto, que dice así. Amén. 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 a mi Señor, fue a mí el número de los recibidos y todos alababan al Señor, unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, somos tus hijos, Dios Padre eterno, y tú nos has creado por amor, te alabamos, te bendecimos, y todos cantamos con tu honor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, Todos unidos alegres cantamos Gloria y alabanza al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 Gracias por el tiempo Y a ver Como que ya me dan ganas De cantar